Bueno, tiene Lorena Colminares, corredora del equipo Colombia Tierra y Atletas y bueno, yo creo que en este circuito ¿Qué tenía también su rato de dificultad y bueno, en el final con un balance positivo para ustedes? Bueno, sí, primero muy contenta por lo que ha hecho mi equipo hoy, por lo que he hecho yo por lo que hemos hecho en esta carrera fue un circuito bastante duro, no se veía tanto en el carro pero cuando ya llegamos a afrontar el circuito fue algo bastante fuerte las dos primeras vueltas sufrimos mucho, pero ya al final como yo siempre he dicho y siempre digo, la carrera se termina hasta que pasemos la meta así que yo había salido con ese pensamiento, mis compañeras también sabíamos que la carrera se podía dar con cualquiera de nosotras estábamos todas metidas en el top 6, así que bueno, con cualquiera no la íbamos a jugar nosotras siempre corremos muy unidas, corremos muy tranquilas, corremos en familia como les digo yo así que bueno, creo que fue muestra de esto y se nos dieron las cosas mis compañeras hasta el final estuvieron ahí muy pendientes o ayudándome el equipo como siempre, siempre se lo agradezco a todo el staff a todos que están siempre poniendo un granito de arena, Rocío, Armando a todos los que hacen posible que se dé esto y nada, como siempre, mi familia, mi novio, todas las personas que están detrás de todo esto vamos a ver ¡Verdad!